Con nuestra programación habitual y estoy súper contenta porque el cantante que tenemos es de lujo. Pueden creerlo ganador de un récord Guinness con la canción más larga del mundo. Tres horas y 26 minutos y actualmente está nominado al Grammy Award. Sin más, en Buena Noche, Henry G. Desde niño me di cuenta al mundo al que me enfrentaba, a la situación tan tensa que mi isla atravesaba. El agua se acababa, el pan no abundaba, los sueños de la mayoría de gente se sofocaban. En la calle solo crecía por día la presión política, la represión del gobierno y del otro lado la crítica. Realidad que ocultaban de la industria turística, no dejaban espacio el niño y su manifestación artística. Pero Dios me formó un guerrero desde antes de que naciera, para que brinque el charco primero y que derribe cordillera. Para que traspase fronteras aunque me cebrara la puerta, para que aunque muchos no quieran le eligiera tres cosas ciertas. Así que el niño creció y el suelo no pudo atarlo, lo que le faltó en su infancia ahora no puede callarlo. ¿Qué quieres que te diga más? Que todo es posible. El triunfo es inexorable para el que se mantiene firme. Y yo pienso y me pregunto cómo es que mucha gente existe, que luchan un poco por un sueño y después de un rato no insisten. Pues la vida los enviste, pero es que no han entendido que sin eso te consisten en no darse por vencido. Y lo ofrecido de lo alto tiene que manifestarse. Las lágrimas son el abono en el jardín de los sueños grandes, donde no importa cuánto caigas sino cuánto te levantes. Luchas y creas verás que lo puedes lograr, date la oportunidad que al final se va a desoñar. Luchas y creas verás que lo puedes lograr, date la oportunidad que al final se va a desoñar. La esperanza de un niño en el corazón de un hombre es el más grande fenómeno por el que el mundo se asombre. Porque el niño desconoce la limitación del tiempo, las carencias económicas. Él solo sueña contento y se proyecta más allá de lo que dicta su realidad. La realidad la transforman solo los que pueden soñar. Y si el sueño permanece grabado como un tatuaje, será lo único que posee en la vida como equipaje. Y lo que menos importa es cuántos años tengas, cuánto te hayan despreciado o la cuna de donde vengas. Siempre y cuando el fenómeno del niño se mantenga, no existirá circunstancia alguna que te detenga. Y si el sueño sobrevive es porque el Todopoderoso lo depositó en tu alma para hacerte peligroso. Y hacer algo glorioso en lo que pongas tu empeño, porque Dios es soñador, no es matador de sueños. Lucha sin crecerás, que no puede explotar, dañe la oportunidad, que al final se puede soñar. Lucha sin crecerás, que no puede explotar, dañe la oportunidad, que al final se puede soñar. Lucha sin crecerás, que no puedes lograr. Dónde la oportunidad, que al final se puede soñar. Lucha sin crecerás, que no puede explotar, que no puede explotar. Hace algunos años, un hombre muy sabio dijo algo que yo comparto. Que el mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños. Yo quisiera que a la gente del campo le lloviera algo más que café, que tuvieran algo justo en el plato y el corazón bien llenito de fe. Lucha sin crecerás, que no puede explotar, que no puede explotar, que no puede explotar. Lucha sin crecerás, que no puede explotar, que no puede explotar. Lucha sin crecerás, que no puede explotar, que no puede explotar, que no puede explotar. A mi pueblo lo borraron de su lista, ya es tiempo de que insista, porque el hambre de mi gente no es solo un punto de vista. Si conquista, no sea egoísta, mira el que tiene menos hasta la vista. Que si no va a seguir a Cristo, no le llame maestro bueno. Y mi consuelo es mirar para el cielo hasta que caiga maná. Y Pabelo me mantengo creyendo y diciendo ¡Ajualay! 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 Bien sucede que me espanta y me deja sin aliento Ver que mi gente no canta solo por el sufrimiento Lo que pasa es que no cesa, está ahí a cada momento Todo se queda en promesas y no se come del cuento Y para acá no hay año de nada, el gobernador no viene por aquí ni nadie A la autoridad de Francia se olvidan de nosotros ¡Ajualay! 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 Henry G. el decano Con Rani Elviras Convigiendo en todo lo que produce ¡Dímelo Chai! Lo vi, lo vi Esto se llama Tiana Monster Company Convigiendo en todo lo que produce ¡Ajualay! 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 ¡Ajualay!